Hola amigos, nos encontramos en el Museo Vaticano en compañía del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche y hoy se está llevando a cabo la inauguración de la Navidad Mexicana. Gobernador, aquí se encuentran las artesanías de su estado. Cuéntenos qué han preparado para los museos vaticanos. Bueno, hemos preparado primero una muestra cultural y artesanal de nuestra gente en Campeche. Aquí hoy está presente el gran ballet del estado de Campeche que va a deleitar al público que hoy asista y que los visite con una muestra de los bailables típicos tradicionales de Campeche, un estado del sur sureste de México de paz, de armonía, de alegría, de tranquilidad. Y les venimos a traer también las artesanías, el sombrero de hippie, las hamacas, las artesanías de cuerno y toro, el bordado con punto y cruz, los abanicos pintados a mano. Entonces tenemos a nuestras artesanas y a nuestros artesanos aquí y que es una gran oportunidad porque en estos dos meses que estará la muestra cultural y artesanal aquí en los museos del Vaticano tendremos una visita de más de dos millones de personas y bueno es dar a conocer a Campeche, al mundo y de dar a conocernos como un pueblo cultural, con identidad y que tenemos muchas celebraciones. Hoy estamos celebrando 10 años de celebrar la Navidad por estados de la República Mexicana en el Vaticano, celebramos 25 años de relaciones entre México y el Vaticano y también en Campeche estamos celebrando 500 años de la primera misa en San Francisco de Campeche. Son un total de 350 artesanos de Campeche que han participado en la elaboración de este trabajo. Además han traído un regalo al Papa, cuéntenos qué le han traído al Papa. Al Papa les vamos a dar una sorpresa, se la vamos a dar el día de mañana, se la van a dar las artesanas que están aquí con nosotros, han trabajado en este árbol que está hecho a mano porque es con los artesanos, con todo lo típico, tradicional de la palma egipi, de los puntos de cruz, de los bordados, de nuestras artesanas de Jopelchen, de Bécal, de todos los lugares y las regiones de Campeche, más de 350 artesanos entre mujeres y hombres. Vengo del estado de Campeche, que yo trabajo el punto de cruz y entonces yo hice el traje del Papa, entonces el punto de cruz y estoy muy orgullosa de haberlo hecho, hago batas campechanas, blusas, guayaberas, todo es mi trabajo el punto de cruz, somos una familia que estamos dedicadas a eso, desde mis abuelas, mis abuelas, mi familia lo ha hecho. Bueno, lo hicimos toda la parte de la capa que lleva, y más el bordado que lleva adelante, la parte de la cruz, todo completa. Lo hicimos con un hilo de mesé, lo hicimos en un color café, la capa que lleva, nos llevó un café oscuro y un hilo dorado, y la parte de enfrente lleva tres tonos de café y más el dorado. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí? Tres meses, lo trabajamos cuatro personas, como el punto de cruz, se tienen que trabajar entre las personas que tengan el mismo punto, porque no se puede empezar otra, porque se ve la puntada diferente, entonces entre cuatro personas trabajan de tres meses. ¿Y qué pensaba mientras que hacía un trabajo sabiendo que era para el papá? Bueno, no lo sabíamos, no nos dan trabajo, como hacemos en los ocho trabajos así, pero no nos dijeron para qué es, después nos dijeron para qué es, la ropa es para el papá, y entonces es un trabajo especial, es lo que nos dijeron está bien, entonces empecé a trabajarlo, pues se llama forrar todo, que no se manche y todo, y entonces luego es para el papá, y después nos avisan, ¿saben qué? Ustedes van las elegidas, que van a ir a Roma a entregar el regalo al papá, nos dijeron. ¿Y qué pensó cuando le dije? Y se lo dije a mis hijos, dice, ¿qué dijo usted? Dice, sí voy, le digo. Y me dice así, mamá está lejos, no importa, porque sí voy, estoy muy contenta de ver que voy a ir allá, le digo. A conocerlo, le digo, lo hemos visto en tele, pero nunca lo he visto de frente, le digo. ¿Qué siente de saber que usted hizo ese trabajo y que ahora lo va a hacer? Me siento muy orgullosa de haber hecho ese trabajo. ¿Alguna vez se imaginó que...? No, nunca, ni en sueños. Una, dos, tres. ¡Tres! Aquí estamos para visitarlos, muy contentos de estar aquí en el Vaticano. Bien amigos, muchísimas gracias, esto es Yo Influyo desde Roma. Bueno. Bueno.